Buenos días, bienvenidos a un vlog más por la mañana. Feliz sabadito, ya son las 10 de la mañana. Nos hemos estado despertando tarde, pero durmiendo muy tarde. Hoy las niñas tienen clases de gimnasia en menos de una hora, así que vamos a cambiarnos rapidito y también a tener mi cama como siempre. Vamos a lavarle los dientes a este niño. Ten papi. Lava tus dientes, ¿ok? Y ya le di una manita de gato aquí en mi cuarto, ahora sí me voy a cambiar yo rapidito. Y listo, ahora sí vamos a peinarnos y hidratar nuestra cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está poniendo unos brillitos aquí en mi cuello. Ya saben que a mí me encanta ponerme brillitos. ¡Qué bonito se ve, ¿verdad? ¿Quieres brillitos? ¿Te haces protección solar, verdad? ¡Gracias! Aquí tienes poquito. Y Danita se peinó ella solita. No quiso que yo la peinara, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora sí vámonos, ¿ok? Y pues ahora sí vámonos. ¡Bye! Vámonos, pues. Nos regresamos por un suéter, ¿verdad? Porque está haciendo mucho frío. ¿Verdad que sí? Sí. Y yo también, vean, me puse este suétercito. Pero ahora sí ya vámonos porque ya es tarde. Aquí siempre está como con mucho viento. Esté caliente o frío. Y vean, ahí están los de la birria. Y hemos llegado, chicas. ¿Lista para tus clases de gimnasia? Sí. Te gustan mucho, ¿verdad? Ajá. ¿Y a ti? ¿Mucho, mucho, mucho? Más. Y a ti. Vamos. Nos trajeron agua. No veas antes de que me digan. Tengo sed. Ya saben cómo son los niños. Vengan. Ay, no, yo no quiero. Y me esperan. Vamos a ver si me compramos snacks. No comien nada. Tengo hambre. A ver, de tomar. Vamos a ver, de dudas, ¿no? ¿Y qué más aquí? Unos chetitos. Y bueno, llegamos temprano. Aquí estamos nada más esperando. Las que no querían agua. Las que no querían agua. Hay gente. No, no, no. ¡Vamos a ver! Chau. 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 Gracias.